Si A es igual a 2 y B es igual a 1, ¿cuál es el valor de la siguiente expresión? Que es 1 entre A al cuadrado, que multiplica a raíz de A al cuadrado entre B al cubo. Bien, entonces la A vale 2. En lugar de colocar la A, vamos a colocar un 2. Entonces esto sería 1 entre 2 al cuadrado, que multiplica a raíz de, en lugar de A, 2AB, B, 2 al cuadrado entre 1 elevado al cubo, porque B vale 1, ¿vale? 1 por 1 por 1, pues te da 1. Esto es un 1. ¡Es verdad! Y aquí, 2 al cuadrado es 4, entonces tendrías 1 cuarto. 2 al cuadrado es 4, entonces tendrías raíz de 4 entre 1. La raíz de 4, pues es 2. Entonces aquí tendrías, 1 por 2 son 2, 4 por 1 son 4, son 2 cuartos. Estos 2 cuartos, si le sacas mitad tanto a numerador como a denominador, sería la mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2. Tenemos un medio en la respuesta, sí, que es el inciso D. Aquí nada más era sustituir los valores de las letras por los valores numéricos, ¿vale? ¿Sí o no, chicos? Sí. Sencillo, perfecto. Bueno, siguiente pregunta, pues ya. ¡Suscríbete al canal!